Quieren potenciar a la Vayne, pero a costa de Kefaren, van a pelear. Van a entrar aquí, llegaría una fisura glacial muy buena por parte de Shadow, se tanquea en la torre, Frosty queda muy mal parado, pero Plugo en el momento indicado se logra llevar este asesinato, llega una distorsión del entorno que logra salvar a Cell, lo deja en una posición mucho mejor, está Shadow adelante, Plugo lo va a asesinar, último golpe, asesinato triple. ¡Suscríbete al canal!